Bienvenido Mustafá Yoda a la clase. Vamos a arrancar directo por algo que preguntamos siempre que es ¿De dónde viene Mustafá? Así de amplio. Bueno, gracias por el espacio y a toda la gente que hace este ciclo de la clase. Es un honor para mí estar acá con vos, que te conozco hace un montón de tiempo. Y bueno, para los que no me conocen, Mustafá viene, primeramente yo me creé en Balvanera hasta los 8 años y después me fui a vivir a Moreno cuando mis viejos se separan. Y bueno, ya del otro lado General Paz. Barrio 2000, Moreno. Un barrio que, a diferencia de otros raperos, tal vez no está tan presente en las letras de decir represento tal barrio, pero sí en las letras, en el sentido de muchas imágenes que tienen que ver con una infancia difícil. O una infancia con muchas carencias. Eso es lo que se nota. ¿Fue así? Sí. Sí, en parte sí. Aparte como que no encajaba porque era el de la capi, pero mi familia era como la más pobre del barrio. Entonces era el de la capi, pero el más pobre. Y eras el que corría, el que tenía la bicicleta. Sí, totalmente. Para frasear una letra. Sí, corre a la par del que nunca presta bicicleta. Eso. ¿Y las ideas más gloriosas salen de las plumas más humildes? Y yo creo que sí, hasta la altura, sí, totalmente. ¿Por qué? Y porque te agudiza por ahí el lápiz, ¿no? El otro lado de la moneda. Paradójicamente yo fui vendedor de lapiceras. Sí. Vendedor ambulante de lapicera. Con el tiempo me pagarían por escribir. Eso fue muy loco. Ese fue tu primer laburo. Sí, iba al secundario y tenía una noviecita ahí y tenía que salir y comprarle algo. Entonces me compré un, pasé por un mayorista y me compré un pack de lapiceras Vic. Alguno podrá decir, yo le compré una lapicera. Sí, a los tres meses tenía dos pibes laburando para mí, vendiendo lapiceras. Y yo tenía más tiempo. Y el pibe, ese pibe que corría al amigo que sí tenía bicicleta, ¿cuándo se encuentra con el rap o con la música o con la escritura? Bueno, yo cuando vivía acá, vivía en Junín y Baltolomé Mitre, 21, 39 vivía. Me acuerdo porque de chico me hacían repetir la dirección. Y a mi viejo le gustaba el breakdance, o sea, la música disco, Michael Jackson. Y como fue papá muy joven, yo era como su hermano menor, chiquitito. Entonces estábamos muy cerca y como no tenía mucha gente, hay compañeros que le guste Michael y demás, y el breakdance. Bueno, medio que practicaba conmigo. Yo después, con el tiempo, ahí en Moreno, a mí me gustaba la cumbia. Iba a todo eso, invasión tropical, todos esos lugares. ¿Qué banda? Ah, un montón, un montón. Me acuerdo que iba a los kilómetros, yo sé que hay gente ahí, de los kilómetros, acá presente. Y me acuerdo que iba a escuchar Calama Tropical, Los Hechiceros, bien. Underground, Company Flow sería, ¿no? Claro, totalmente. No, era de salir ahí con mis amigos y me acuerdo que en ese tiempo ya me gustaba como el rap house, ¿viste? Tipo Tecnotroni, N.C. Saran, The Rian McCoy. Y noventa. Noventa, claro. Y me gustaban Los Pistols. Entonces estaba entre ser punk y esta movida. Y Tecnotroni. Y Tecnotroni, nada que ver. Y bueno, de repente, en el 91 justo me cayó el disco de Apocalipsis 91, El Enemigo Ataca de Negro, de Public Enemy. Me llamó mucho la atención. Un rap muy político y además musicalmente muy fuerte. Muy fuerte. Y empecé a pegar onda con la revista Source, que íbamos y la adquiríamos acá, en Capital. No teníamos plata para comprar revistas, así que estábamos en esa de conseguir la data, ¿no? Se compraba entre varios, además. Entre varios, compartíamos las hojas, poníamos los pósteres. Y después, una vez por casualidad, en un lugar que se llamaba Amigos de la Música, ahí en La Valle y Florida. Te digo por casualidad porque yo no me considero un vieja escuela, por respeto a toda la gente que estaba antes que uno. Pero lo que nos pasó en ese tiempo es que como que a la gente que estaba antes que uno le costaba tener la data. Entonces solamente te daban la data si vos tenías otra data, te la canjeaban. Eran como hijos únicos, ¿viste? Todavía no había que aprender a compartir. Y era, estaba difícil. Entonces, nada, nadie te grababa un cassette así porque sí, si no tenías algo para ofrecer. De hecho, nos encontramos en un parque Rivadavia y intercambiábamos música. De todos los géneros pasaba en ese momento. Y de casualidad, en el año 93, me gustaban las artes marciales un montón. Y me acuerdo que vi una tapa con unos ninjas. Bután. Y le digo al tipo, le digo, ¿esto qué es? Es rap. ¿Puedo escucharlo? No. Si no lo compras, podés escuchar, escuchalo en tu casa. Y me lo compré por la tapa. Ni más ni menos. Un disco que fue un parteaguas en el hip hop, digamos, en el rap. Sí. Y creo que en el oeste particularmente marcó mucho. Porque ahí, bueno, yo me lo llevo para Moreno, en el doble casetera Aigua de mi tío. Lo gasto. Bajamos a cassette y empezamos a rularlo. Yo me acuerdo que saltaba en una parte el cassette que después me iría Jujuy a tocar. Y ponen un bus tan claro en un cassette y saltaba en la misma parte. Era mi cassette que llegó. Era la copia de la copia de la copia. Era el hilo. Vos traís, no necesitas ver ninguna imagen. Mi voz en tu materia gris hace que tus ideas viajen. Entender mi palabra es creer en tu mente y liberarla. El ser se vuelve sucio cuando su cerebro lavan. Multitudes alaban al borde del abismo. Esclavas inquietudes claman, porque yo me encontré a mí mismo. Calificado de egocentrismo, crucificado por falta de egoísmo. Resucitado soy el mismo en el bar. Me acerco en un cenicero nuevo. Por elevar pensamientos, tiré las cenizas al suelo. Quiero escapar del pueblo a nadar a una laguna mental. Donde los malos recuerdos no se puedan pescar. Los adultos, los regalas, los vividos, los mejines, la edad. Loco hablando solo en la esquina, no muere de soledad. La mala leche dentro de la falsedad se ordeña. La gran mentira derrotada por mi verdad más pequeña me agrada. El sol esconde de la tierra, nena, alma graba su disco en cada caracol de la arena. Estar contento en primavera, mi cuore. Salir de una guerra interna, no llore. Que toda bandera es la manera más ramera de crear fronteras, mamaderas de la guerra. Prepara sus flores, lo que se regala a los muertos y a los amores. Poder dar la cara con tus muervos traidores. ¿Cómo? Se llama revancha y se van a vengar. Y este muro se mancha con la sangre de la verdad. Yo, yo, yo. Metralleta, puro plomo y machete afilado. Era del lobo con letra de lobo y parece afiliado. Porque el cabal se gana la guerra. Lástima, muestra, esta amiga, la pierna y regala el costeño. ¿Por qué? Sabes que quieras no entiendo. Ajá. Ya no fumo del picado que se fumaba a mi vida. Recordar y olvidar es acariciar una herida con la mirada perdida. El amor se vuelve ciego. Gritaba socorro abrazando mis ahorros con miedo. Los cuatro de enero me desintegro, mundo cenicero. Te cambio todo mi complejo en un regalo sincero. La vida una lágrima, el mundo un pañuelo. Niños con fierro donde no existe el caramelo. Recito. Lleva del frío sin paladero. Mis ojos tienen la magia que nace del poder. Distinto. Contáguelo al médico, no se dulce. Amor diabético atrapado por una chica dulce. Apare las luces. Edica al palco verde. Guarden sus cruces. Elementos de tortura no recuerden. Maldita dictadura buscando tentaduras. Vuelve valido y dice un canchanto. No tiene lápices, recuerden que no sean panos. Lo que cancha es castellano. La violencia no tiene idioma ni hermano. Los caminos conducen a Roma porque el mundo es imperialista. El ser humano se crea anarquista y el ángel lo conquista. ¡Resista! Mal parado. Vivo arriba de la mayor reserva de agua y no soy soldado. Turista en todos lados, maquinita de lo contado. La vida es impredecible y yo amo el promistado. ¿Saben qué? El fuego es el esfuerzo. Pero el humo se deshíbe como un agua es un evaporante secreto. Sin saber flotar estuve en la profundidad del mar. Nada es casual y el factor suerte es algo triste. Vivir resiste sinloqueciste por lo que hiciste. Alimentando palomas mensajeras que al final. Resultado un cuervo con tijeras al trinar. Más viajes y más golpes que el bidón de Chipolo. Salvajes prohiben el porro y no el cárcel del malboro. Yo colaboro fumándolo, me perdono culpándolo. Lo abandono pasándolo, jamás lo traiciono. Acostumbrado a cada factor de riesgo reflexión. Oprimismo, me rescaté del abandono. Al borde del abismo hice del vértigo mi trono. Sujeto real, mi público real. Me siento único en cada centímetro cúbico. Desastronas de la seriedad nacen las mejores bromas. Y cuando uno se perfecciona, menos se le perdona. A saber, no le apagan a hacer ningún diploma. Desconoce el calor del fuego, pero el humo se le sube. Como agua sin evaporar, que se cree nube. Sin saber flotar, escupe la profundidad del mar. Conocí el mar y crees bien para que ayudes. Desconoce el calor del fuego, pero el humo se le sube. Es como agua sin evaporar, que se cree nube. Sin saber flotar, escupe la profundidad del mar. Conocí el mar y crees bien para que ayudes. Desaparecí meses y regresé en un minuto. El valor de los errores enseña en ser bruto. Lastimado, subestimado y estimado adulto. A todo fruto de mi triunfo nació desde tu insulto. No sangre ni duda le dije a mi corazón inquieto. Palpite y grite cada sentimiento propagando lejos. Encontré todo el tiempo que perdí y estoy entero. Pienso en mi primero para ser feliz a terceros. Libera tu mente para que el pensamiento no viva atado. Nacer y morir a aspectos diferentes de un mismo estado. Barato del monte, contemplando el horizonte. La libertad visonte, verso la máquina que rompe. Mentalidad de pueblo, en este aire se respira. Hasta los polos opuestos conviven en una pila. La soledad, mi gran compañía, vamos a encontrarte. Los papas encerrados en tus manos. Es como el calor del fuego, pero el humo se le desnude. Es como agua sin evaporar, que se quede luz. Sin saber flotar, estuve en la profundidad del mar. Conocí el mar y crees bien para que ayude. Desconoce el calor del fuego, pero el humo se le sube. Es como agua sin evaporar, que se quede luz. Sin saber flotar, estuve en la profundidad del mar. Conocí el mar y crees bien para que ayude. Para que ayude. Desconoce el calor del fuego, pero el humo se le sube. ¿Cuándo empezaste a rapear o por qué empezaste a rapear? Bueno, ahí cuando escucho Butan, ya digo, paro con los pistols y toda la movida de The Cure, Bad House, Stone's All Tales, toda esta movida. Y digo, no, me gusta el rap. Y me empecé a conocer un poquito más, investigar de Luke Terkin, de Malcom X, de Spide Lee, ver las películas. Y me empezó a gustar el rap más político. Y sin entender nada casi de inglés, me gustaba mucho la cadencia del flow, del group que tenían las canciones. De hecho, yo estaba laburando en una fábrica en ese tiempo y hacía 5 grados bajo cero. Y lo que me impulsaba a poder subir ahí en Gaona una subida para ir a la fábrica, era un tema de Butan Clan. Que lo ponía y yo pedaleaba con fuerza, una adrenalina, me transmitía y lo metía con todo. Y el micrófono entonces era un paso inevitable, el siguiente paso. Sí, fui grafitero primero. Y te retiraste a tiempo. Sí, me retiré a tiempo de todo. Me retiré a tiempo también de bailar de caucho era. No, no, más madera que yo creo que no vi ninguno. O sea, fue por Descartes que elegiste ser MC. Claro, el hip hop tiene sus elementos. Sí. El DJ en esa época, ser DJ en esa época era muy caro. Porque había que tener las dos bandejas, la mezcladora. Lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Ser MC y sobre todo un MC como vos que empezó a cultivar algo que no estaba ocurriendo, que era el freestyle, el estilo libre, la improvisación. Sí, ya eso, bueno, en el año 97 por ahí empezamos allá en el oeste. Había un lugar que se llamaba Wall Street en Moreno y otro Metro ahí en Merlo. Y pasaban como música media electrónica y demás. Y yo iba y le decía al DJ con mis seis discos de rap, Lauryn Hill y demás, Cypress Hills, House of Pain. Agarraba lo más comercial que, entre paréntesis, que podía pasarle para que el chabón nos pase aunque sea cinco canciones de rap. Y después lo convencí y terminó siendo una hora de rap. O sea, íbamos nosotros por esa última hora de rap. Y así nos fuimos multiplicando. Yo traía un montón de gente de allá del oeste para una junta que nos hacíamos los domingos en el Obelisco, donde estaba Polo y Alfa, que eran los B-Boys. Y se juntaban de todos los lugares de Buenos Aires ahí a bailar. Y bueno, íbamos, yo sin bailar nada, solamente arrastraba gente, sin rapear tampoco, organizando por ahí, organizando jams. Siempre se me fue esto de fácil, esto de por ahí producir, producir algo. Sí, eso después vino la organización, vinieron tus discos solistas, siempre autogestivo, digamos. En eso sí fuiste medio punk, tal vez. Hacelo vos mismo, ¿no? Dicen, decían en Inglaterra, en la década del 70. Sí, el flyer, el mano en mano y todo eso. Dibujábamos los flyers con la lapicera y fotocopia. ¿Cuándo aparecen los payadores? Digamos, ese encuentro que pensaste de hip-hop, de rap, de improvisación hip-hopera con la improvisación gauchesca, por así decirlo. Bueno, yo ahí ya estaba improvisando. Estamos hablando más o menos en el año 2002, que ganó la primera competencia nacional de freestyle en Córdoba. Y me acuerdo que habíamos ido para Luján con mi vieja y había como un cipher de payadores, digamos. Y mi vieja me dijo que me quería empujar como para que vaya contra el payador. Estaba paranoica. Me iba a matar. Y en una vez el payador se me empezó a tirar a mí, ¿viste? Vivo que te vio ahí empujando medio tímido y el tipo provocó. Claro, yo tenía unos pantalones anchos, remera 4XL. ¿Quién es este? Iba a la casa de gordo y me compraba. ¿Cuál era más grandota? Pero fuso flaco, no me importa, me gusta así y grandota. Y bueno, la cuestión es que empezó a decirme de la ropa. Y yo medio ahí, viste, medio payando y rapeando, le tiré a él también. Me acuerdo que le decía que no se ría de mi ropa, que era un gaucho del futuro. ¿Me entendés? Y rima es como, me acuerdo que le rimé rap con que en la cintura tenía un star tag. Entonces, ya dije, ah, es por acá. Y empecé, cambiaste la fiambrería por la pulpería, el caballo por esa 4x4. Lo agarré por ese lado, me acuerdo. Y terminó todo, la gente se reía. Obviamente me respondió todo y me mató, obvio. No te la iba a dejar pasar. Esa me la voy a contar, no voy a contar esa. Pero después viene y dice, che, está bueno. Y me da una tarjetita. ¿Podríamos hacer un espectáculo juntos? Era un empresario el fallador ese. Mirá vos. Mirá, la tenía re clara. La re dio. Sí, la re dio y yo no quería salir desfavorecido, viste. Y me quedó eso picando. Dijiste esperar un poquito, que practico un poco más. Sí, esperar unos años. Y me quedó eso picando, viste. Yo dije, che, no somos tan distintos. Estamos usando el arte de la improvisación. Y la oratoria, la comunicación. Es un entretenimiento. La gente la pasa bien. Está bueno esto. Pero bueno, yo ahí agarré y empecé a tocar. En el 2004 saqué Cuento de Chicos para Grande, que me pusieron entre los 20 discos más importantes de Argentina, de todos los géneros, sin estar en una multinacional. Y en un momento muy clave, porque yo estaba medio... La verdad que no vivías del rap. Entonces estaba muy difícil para mí. Y eso me dio una inyección anímica muy grande. Y me puso en el mapa. Por lo menos me conocían todos los referentes de todos los géneros. Y me empezaron a pedir notas. Y me acuerdo que ese verano estaba en San Bernardo y tenía un celu. Me suena el celu y me hablan con un acento raro. Y yo digo, ah, corto. Me llaman de nuevo y veo un número muy largo y muy raro. Me dice, tío, no cortes. Y era un gallego hablándome. Te llamo desde Barcelona. Queremos traerte a tocar España. Queremos editar tu música. Y yo medio que no me la creía y miraba el número. Y bueno, debe ser siempre. Debe ser de España, ¿no? Tantos números raros. Sí, me dijo que quería sacar mi música en vinilo. Yo no lo podía creer. Me dice, ¿y cuándo podés viajar? Ya, mañana, le digo. No tengo nada que hacer acá. Llévame. Bueno, al mes estaba viajando a tocar a España. Ya en el 2005. Tú metes la llave para desatar tus manos. El alma sabe, el cuerpo pertenece a los gusanos. Ven y vamos. Te muestro dónde estamos. El híbrido es mi identidad, adultero, el vaticano. Malos recuerdos, alimentos de banduelos. O eres abuelo, las costumbres de nuestro pueblo. Bellezas y gracias como al suelo sin cebo. No pidas al cielo lo que nunca sembraste el suelo. El pobre prado, mariposa, las bolillas tienen celos. Pesedad su guía, vacaciones en el cielo. Y despierto, mi intimidad tan descubierto. El infierno tiene temperatura de mi cuerpo. Siembre toda esta tierra. Arcillas de la guerra. Hogares sin semillas. Son ojos populares. Cuando mueran, paisajes volverán a sus lugares. Narraron que viajaron por mis ojos nucleares. Solo tu mente es lo que puede desatar tus manos. Tienes que sembrar, vienen momentos malos. Disparos, guerrillas, artesanos de la arcilla. Desargo, pesadillas, el enigma de semillas. Solo tu mente es lo que puede desatar tus manos. Tienes que sembrar, vienen momentos malos. Disparos, guerrillas, artesanos de la arcilla. Desargo, pesadillas, el enigma de semillas. Los que me quieren matar, divino, les puedo enseñar. Abrazar cada lugar, describir cada señal. Desinfrar el misterio en el espiral de tu vulgar. Desinfrar estas ideas para que aprendas a volar. Se caga, plaga, que firma, nunca muere. Todo se paga. El rap, revolución, el MC, el Che Guevara. Solo tu mente es lo que puede desatar tus manos. Tienes que sembrar, vienen momentos malos. Disparos, guerrillas, artesanos de la arcilla. Desargo, pesadillas, soy enigma de semillas. Solo tu mente es lo que puede desatar tus manos. Tienes que sembrar, vienen momentos malos. Disparos, guerrillas, artesanos de la arcilla. Desargo, pesadillas, soy enigma de semillas. Tienes que sembrar, emails me Juventus, busadillas. Soy enigma de semillas. Tienes que semillas. Soy enigma de semillas. Me, Mother, some me, just Me, Mother, some me, just Quiero dedicar este libro al niño que fue cierta vez una persona mayor Todas las personas mayores alguna vez fueron niños Aun cuando muy pocas se acuerdan de ello Dino nuevo y el barro los pies cuando llueve donde duerme El jardín de ojitos que con nueve hacen de discriminar con el restar y dividir Sumar, multiplicar y como no también medir Delatarme loco, viejo médico cuando grande Delanta al roto del colegio médico de hambre Busca la fama o nombre dentro del enjambre El chico tiene su clase con las manos manchadas en sangre Reclonarse, reclama, liderazgo, el deseo por una dama En el deporte pide rato, repudia marginalidad, resista a sus destellos No estudia la sociedad, necesita a los plebellos Corre a la par del que nunca presta bicicleta Ni por hasta la coqueta, a veces a casa en chaqueta Zapatillas de marca, trae pobreza discreta Lo decreta al mundo enfermo que ama la etiqueta Soñar con claridad, tu anduro es más decocido Soñar con claridad, tu laburo es desconocido Son las cinco, si corre, corre, llega tarde Resista al pobre, psicólogo del mal, para todo el padre Es veneno a ser borracho, es dinero más barato que la leche Quiere que no viense sospeche, aparato de lamento La última moneda de la fuente, presente amor evita que uno se rinda, esconde el dolor de casa fea, novia linda, tarea te guarda lágrimas para tener más saliva, dice la verdad y todo el que no va a cumplir, nace una nube que bebe en un sitio para llorar en otro, ni loco se sacude si se llega acá hasta el potro, esconde el rostro, tropieza con la misma piedra, le llamo a un monstruo, podado por penas y llena, los problemas del barrio no tienen horario, noticias de los diarios pintando el escenario, los políticos mercenarios censuran a los pibes, las ideas más gloriosas salen de las plumas, más humildes, más humildes, más humildes. A ver todos los niños y niñas de esta noche, con la mano arriba, veo algunos que nacieron adultos. Bebé nacé borracho, ya, bebé nacé borracho, 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 El rap, una de las cosas que te dio, me imagino, es eso, ¿no? Haber podido llevar tu música, hace poco estuviste en Alemania, pero estuviste por muchos lados. Alguna vez me dijiste que el viaje a Venezuela, 2008, si no me equivoco, te abrió la cabeza en algún sentido. ¿Por qué? Bueno, me dio muchas respuestas ese viaje porque yo estaba en una parada de hacer un rap punky con todo y me acuerdo que, bueno, que había ido ahí y antes de viajar me había acercado al municipio de Moreno y me reuní con la persona que estaba en cultura ahí y le dije, bueno, que quería celebrar el Día del Niño y que necesitaba un escenario y queríamos hacer un evento de rap gratis. O por un juguete, o hacer algo. Y me dijeron que, me dijo que no porque el rap era algo yankee. Entonces yo cuando voy a tocar a Venezuela veo que Chávez, que el Estado, estaba haciendo un festival de rap. Yo no lo podía creer. Yo me había quedado como, digo, Chávez, toda esta gestión haciendo algo de hip hop, no puede ser. Y empezaron hablando con los referentes ahí. Yo le digo, no, allá me dicen que hay yankee. Me dicen, pero el rap emerge de los barrios bajos de Estados Unidos, ¿no? Sí, de la mano de los hijos de afroamericanos y los latinos. ¿Qué tiene de yankee eso? Ya tenía la respuesta. No había la hora de que aterrice el avión para irme directamente al municipio con la respuesta. Tenía el poder. Eso fue algo clave para mí. Pero también me dijeron que, medio me engañaron, me llevaron porque me dijeron que iba a dar una charla de motivación en las sierras de Venezuela y me acuerdo que estoy en el bondi viajando para la sierra, ves todas las casitas ahí en los cerros de colores de Venezuela y se acerca uno y dice, ¿y maestro, está listo para dar el taller de rima? ¿El taller de qué? El taller de rima. Yo le digo, ¿qué taller de rima? Yo vengo a dar una charla de motivación a los chicos del centro de encierro juvenil. No, lo traemos para dar un taller de rima. Y le pregunto, le digo, ¿qué es eso? ¿Tengo que explicar cómo es rapear? Y dicen, sí, eso. Y bueno, le digo, ¿cuánto falta para llegar? 40 minutos. Y en esos 40 minutos me hice el boceto en la cabeza de cómo sería explicar la rima y lo separé en tres cosas. Flow, push line y métrica. Y me fue tan bien que cuando volví para acá, en el 2009 ya estaba en la revista Mood dando los talleres de rima. Y me lo pagaban. La gente lo pagaba. Y en el 2010 ya metimos en el colegio Creciendo Juntos de Moreno los cuatro elementos de hit hop en un colegio. Lo pagaba la cooperadora de todos los padres. Con los cuatro elementos. La rima, el breaking, el DJ, llamamos bandeja, y el graffiti. Conseguimos con que nos donen pintura, las latas abolladas, venga. 2010. ¿Ahora en qué está o qué se viene de Mustafa Yoda? Contanos eso brevemente. ¿Qué se viene de Mustafa Yoda? ¿Hay disco nuevo? Y ahora me encuentran con muchas ganas de rapear porque me dediqué mucho a la gestión cultural y me corrí mucho de lo que más me hace feliz, que es rapear. Hoy en día hay muchos productores y productoras que están formados profesionalmente en cómo hacer un evento y el rap se profesionalizó en la Argentina, finalmente, al fin. Entonces, este tiempo para mí es para aprovechar a rapear, escribir libros, hacer alguna película. Estoy más... Ya creo que mi tiempo como gestor cultural ya pasó. Ya hicimos el Espacio Néctar, que fue el mayor crossover que hubo acá. En Tecnópolis. Sí, más de 2.600 talleres, dimos, a nivel federal, que venían todos como abejitas y volvían con la data a sus provincias. Y después con la cara de perro, que desarrollamos todo federal antes que la multinacional, que solamente se dedicaba solamente en Buenos Aires. Y yo creo que esa parte mía de gestión ya está como cerrando un ciclo. Vuelvo en un formato banda, que es lo que más me gusta. Eso es lo que vamos a disfrutar ahora en la clase. Mustafa Ayoda con banda. Muchas gracias por haber venido, por este show que nos vas a dar. Y por lo que estaremos atentos que venga de tu trabajo. Gracias por estar acá y gracias a la gente. A vos por acompañarme en ese viaje a Venezuela, bro. Te agradezco de corazón. Gracias. 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 Atronauta. Gracias. 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 Gracias.